¡PADRE! 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 ¿Qué pasa? ¡Que le ha acabado el oregón, padre! ¡Hala, pues cariño, ¿te ha gustado? ¡Sí, padre! Acabo de ver el desafío bárbaro, padre. ¿El desafío bárbaro, y eso qué? Pues es una cosa que sale uno que se llama el colleja, ¿no? Que tiene un amigo que se llama Emilio, que es serpa, y es mudo. Y corren, 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 se arriesgan mucho, padre. Y están ahí durmiendo en tiendas de campaña y sudan mucho, y se la juegan, padre. Se juegan el pellejo todo el rato, padre. ¡Padre mía, en qué cosas se entretiene el personal! ¡No, no es un entretenimiento, padre! ¡Es algo más! ¡Es sentirse vivo, padre! ¡Padre! ¡Yo quiero arriesgarme! ¡Ya sé lo que quiero! ¡Quiero hacer una expedición al K2! ¡Llame a Pauner, padre! ¡Quiero que venga a Pauner delante de mí en pelotas! Así le veo el curto al rato, que está muy bueno el Pauner. ¿En pelotas? A ver si se va a resfriar. No, padre, que el Pauner nunca se resfria. Y apunte también, padre. Necesitamos serpas. Espera, ¿qué apunto? ¿Desnudos también? Sí, desnudos también. Y también necesitamos porteadores. Bueno, no porteadores, no. Que esas serán las de mi pueblo. Que lleven todo el peso ellas. Y si hace falta les meto una bombona de butano en las mochilas. Pa' que les pese más. ¡Que se jodan las de mi pueblo! Que se jodan. ¡Cuidado, padre! ¿Qué pasa? ¡Hay una ventisca! ¡Y aún hemos llegado al campamento base! ¡Me cabe! ¡Cuidado! ¡Estamos en una arista muy profunda! ¡Agárrese a mi piolet! Menos mal que vamos asegurados, padre. Las de mi pueblo van sin atar. ¡Mire! ¡Se ha precipitado una de las de mi pueblo! ¡Madre mía, qué chadrío! ¡Pero aún no ha llegado al suelo! ¡Paz! ¡Que se joda! En las películas nunca importa que se mueran los porteadores, padre. ¡Eso es verdad! ¡Mire, padre! ¡Ahí está el campamento base! ¡Por fin! ¡Ahora nos meteremos en la tienda de campaña y nos haremos un escafé! ¡La, la, 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 la! ¡Qué bien se está aquí dentro! ¡Y qué calorcito! ¡Las de mi pueblo se están congelando ahí fuera! ¡Ahora me meteré en mi saco de goretex! ¡Eh! ¡Pauner, quita! ¡No puedes entrar en mi saco, Pauner! ¡Ya sé que estás desnudo y necesitas mi calor! ¡Pero ahora no me apetece, Pauner! ¡Déjame, Pauner! ¡Pauner! 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 ¡Padre, déjale algo! ¡Pauner! ¡Sal de ahí ahora mismo! ¡Y véstite! ¡A ver si se te va a enfriar la pichina! ¡Ay! Padre, estoy agotada. Mañana ya haremos la cima, ¿de acuerdo? ¡Vale, venga! ¡Padre! ¿Qué? ¡A que se siente más vivo que nunca! ¡Sí que estoy vivo, sí! ¡Buenas noches, padre! ¡Buenas noches, cariño! Parece que sí que se ha levantado frescacho. ¡Quita, Pauner! ¡Ay, Pauner! ¡Pauner! ¡Quita!